Le voy a leer una noticia, porque decía Asens, afirmaba que el Tribunal Constitucional fue el origen del problema en Cataluña y que ahora puede ser la solución. ¿A qué se refiere este personaje siniestro con esto? Bueno, que ahí tenemos ya pumpido, está pumpido el arreglador de cosas, el que se mancha la toga con el polo del camino, pues si llega un referéndum o llega una amnistía que es claramente ilegal, ahí está pumpido para ver si lo soluciona. Es así de triste, pero el problema es que lo están telegrafiando. Lo malo del separatismo, y Asens es una persona muy separatista, por mucho que esté en su mar, es que no mienten. Siempre lo dicen muy claro lo que van a hacer. Uturrará en mafé, y el uturrará en mafé ya no será en las calles, será en el Constitucional. Y Asens lo está telegrafiando. Pues al señor pumpido, lo que habría que hacerle es ya ponerle una querella por prevaricación, lógicamente, si da por bueno la ley de amnistía, o directamente todas las presiones posibles para que esto no se produzca, ¿no? Por supuesto, de momento intentar hacerle ver que no es bueno destruir el país para que simplemente Sánchez consiga unas fotos para la investidura. Y si lo hace, puede entonces utilizar todas las medidas democráticas, judiciales y de todo tipo para echar a pumpido, porque habrá demostrado que es un presidente ilegítimo.